El Ministerio de Educación y el Gobierno Sandinista, conmemorando el 160 aniversario de la gesta heroica del maestro Emanuel Mongalio Rubio, reconociendo la ardua labor de los docentes, realizaron un almuerzo en las instalaciones del gimnasio Humberto Méndez, donde estuvieron presentes los maestros de los centros educativos del municipio de Rivas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con imágenes de Exxon Martínez en el departamento de Rivas, les informo Sicto Carmona, Multinoticia.